Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de batallas online. Ahorita tengo el día libre, hoy es lunes pero no tengo clases porque en mi país, Perú, ha ocurrido toda una vaina y pues... No puedo dar muchos detalles y no puedo decir ciertas palabras porque si no YouTube me cierra el canal. No quiero que hagan eso. Entonces, si es que son de mi país sabrán de qué hablo. Pero bueno, aquí ahorita estaremos jugando partidas online. Ok, voy a probar con este deck, cinco niveles de diferencia. Y bueno, sí, por lo general subo o grabo esto los sábados y a lo mucho lo subo los domingos. Eh, pero... Hoy, como tengo día libre, voy a estar grabando hoy y voy a poder publicar esto hoy. Bueno, espero publicarlo hoy. Quizás lo publique mañana martes. Ok, yo prefiero publicarlo hoy. Ok, Feragota. Me acuerdo, me parece que el equipo se... Algo que creo que tengo en mente. Ok. Ah, dale. No saca nada. Ah, no, ahí está. Ok, ya hay que ahorrar. Y aquí la estrategia es sacar a cara lo antes posible. Vale. Y listo. Justito. Aquí está ya se tiró todo. Shark. ya está, ahí está Char perfecto a veces me da cosas ok, cara bien, bien vamos a todo, dale a Alice vamos, vamos, vamos rápido bien rayos, ya está empezando a uff, muy bien, muy bien shizuka como tan loro salíamos otra vez con este mismo deck uff ok, nivel 54 dos estrellas, wow ok, tiene buenas unidades mmm mmm ok, no tiene barrera, o sea, con barrera me refiero a unidades que cubren proyectiles así que si dejo a Charle atacando con esta clara distancia quizás le dé a su base ok, maldito ruchero ok, bueno algo que me gusta mucho de cara es que sirve para limpiar de las unidades iniciales adiós al taro adiós al soldadito adiós al soldadito adiós al soldadito dije, ok, listo no 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 vamos vamos caray uuuuuh 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 e e el voto de esta actuación cara caro hay poco roda y creo que es caro si está online no esta tan dificil si se cae la tienda pero esta táctica es de duración si mueres rapido si es que no la atacas con tu juego asi que no me preocupo por eso vamos y vamos a matar bien listo yo si amigos que no se se hacen de cara facilmente sin impacto bueno en realidad me conviene que el impacto este con su ataque es neutralizado de maya a maya la tenemos controlada oh raya ini potensi kena senuti pada pantai ya avanzada no no ok 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 esta mal no no el atributo fuego se murio uuuu bien perfecto uuuu lito lo logramos de acuerdo es que aunque no lo usa hace tiempo sigue siendo útil osea si que igual te hace un buen tiempo y quizás se pregunten por qué uso especial de simon bueno la la ok voy a ser sinceros la razón es la razón principal por la cual me puse a mejorar especial de simon es porque porque le baja el precio a towa ya que las dos hacen equipo ya que las dos hacen equipo y pues le baja el precio en ap a towa ya que las dos hacen equipo y pues le baja el precio en ap a towa entonces así puede sacar la más rápida y también la segunda razón es porque bueno la segunda razón en realidad no la tomé tanto en cuenta de en principio pero la segunda razón es que especial de simon tiene la intangibilidad real osea prácticamente infinita hasta que se acerquen a ella y se ve obligada a hacer su ataque de corta distancia entonces ninguna unidad la puede matar osea no la puede ser eliminada por avio o alguna otra unidad prostitucosa y también que coso golpe crítico y eso no esta mal y también puede alcanzar a unitares aereas simon mas o menos a punta no y 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 prácticamente la que tiene más terreno ganado gana ay que cólera ok y 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 ya el impacto ramal y 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 bueno hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero les haya gustado suscríbanse denle like al vídeo si es que les gustó no olviden dejar su comentario si a ver qué opinan de esto es me gustan en los comentarios de ustedes bueno sin nada más decir nos vemos y